hola 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 bienvenidos a mi canal de tweets soy alberto picazo en esta ocasión para seguir con el curso de cesar y hoy ya acabamos el módulo 1 recordar estamos haciendo el certificado o el curso de frico de camp que no está opción a un curso un certificado de cesar vale tenemos los cinco primeros módulos 1 2 3 4 5 si los cinco primeros y hoy vamos a hacer este el guide project calculate final gpa que nos dará el primer módulo al final como había tenido problemas obteniendo el módulo porque le daba a obtener el trophy porque había hecho los módulos y no me lo daba no me lo daba hice el módulo de leer para ver si daba el trophy y si no mandar un correo a microsoft o áfrica de camp para decirles que había un problema pero no hubo ningún problema vale termine el módulo de leer le di a obtener el trophy y me lo digo vale con lo que el trofeo el trofeo o la insignia de que hemos acabado el primer módulo con lo que entiendo que en el resto de módulos pasar igual vale pero bueno eso si tuvierais algún problema decírmelo y lo intento mover con la gente de microsoft o aunque nada falta vale pero parece que funciona bien vamos a seguir para no liarnos vamos al sexto 1 2 3 4 5 si al sexto a la sexta sesión que será calculate final gpa para ello ya sabéis entráis en la página del módulo le dais al enlace aquí yo lo abro en otra pestaña para que no para que no haya problemas y lo único que tenéis que hacer es este módulo de leer recordar los tenéis que hacer también vosotros si queréis el certificado no vale con ver cómo lo hago yo vale tenéis que hacerlo vosotros tenéis que hacerlo completarlo y después pedir el certificado o ya veremos cómo se hace cuando cuando llegue el momento pero obviamente lo tenéis que ir haciendo vosotros para que conste en vuestra en vuestro perfil de leer que lo habéis hecho pues nada esto como en el módulo anterior también fue un proyecto guiado pues nos van a enseñar un poquito en base a lo que hemos visto en módulos anteriores que recordemos que es escribir nuestro primer código tratamiento de cadenas tratamiento de números o sea operaciones matemáticas y ya por fin el el proyecto guiado que hicimos el de hecho ayer no sé cuándo si lo estaréis viendo de forma continuada pero bueno ayer hicimos el módulo y hoy estamos haciendo el siguiente proyecto guiado pues nada empecemos obtenga experiencia objetivos de aprendizaje aprende a desarrollar aplicaciones básicas dividiendo el trabajo en partes más pequeñas identifique los tipos de datos adecuados para almacenar y trabajar con variables realice operaciones matemáticas para determinar los resultados y aplique técnica de formato para mostrar la salida esto realmente muy parecido a lo que hicimos en el módulo anterior de hecho eran creo que los objetivos eran los mismos los requisitos previos no lo voy a leer porque es los módulos que hemos hecho anteriormente vale con lo que nada seguimos no me deja no sale no sale continuar porque porque ayer al hacerlo yo veis me sale ya que lo he completado pero no os preocupéis porque dándole aquí también podemos ir vale ir pasando por el módulo vale los desarrolladores realizar algunas tareas casi todos los días las tareas como declarar variables numéricas y de cadena asignar tres valores y realizar cálculos no sólo son rutinarias sino también esenciales como me suena a exactamente el mismo texto que hicimos ayer exactamente supongamos que es el asistente del profesor de una universidad tiene una tarea de desarrollar una aplicación que ayude a calcular las notas medias de los alumnos la aplicación usa las notas de los alumnos y las horas de créditos anotados para calcular nota media general la introducción es exactamente la misma que hicimos en otro vídeo con lo que la voy a pasar la voy a pasar porque es la misma la misma es el mismo enunciado habiendo visto el del curso anterior supongo que ahora os avise de que no no estaba quedando el código muy usable y muy bonito supongo que nos enseñará a hacerlo un poquito mejor para un poco más vistoso perdón preparación para el proyecto guiado como como entorno de desarrollo de código usaremos editor de punto net que es esto como hice el otro día por si hace falta voy a abrirme un voy a crearme un proyecto de consola de con visual estudio por si no se hiciera falta vale ejemplo 2 todo esto no como de momento es muy sencillito no lo voy a subir a ningún sitio si en algún momento hiciera falta pero si lo haces conmigo no tiene pérdida vale es el mismo código que estamos pegando en la consola de punto neta me lo estamos pegando aquí con lo que de momento pues no estamos haciendo nada raro si en algún momento hiciéramos un ejercicio aparte de este pues eso sí que lo subiría a github y compartiría la la url buena información general del proyecto estamos desarrollando una calculadora de nota media global de los alumnos que ayudará a calcular el promedio global de las calificaciones de los alumnos exactamente igual que en el otro igual se nos proporciona el nombre y la formación de cada alumno cada clase tiene un nombre la calificación del alumno y el número de horas de crédito en crédito de esa clase bueno esto cambia un poquito vale cada clase tiene un nombre la calificación del alumno y el número de horas en crédito de esa clase vale han añadido un poquito la aplicación debe realizar operaciones matemáticas básicas para calcular la nota media global del alumno determinado y la aplicación debe generar o mostrar el nombre del alumno la información de la clase y la nota media global para calcular la nota media global multiplique la nota de un curso por el número de horas en crédito de ese curso hágalo para cada curso y reúna los resultados dividir a la suma resultante por el número total de horas en créditos se le proporciona el ejemplo siguiente de la información del curso de un alumno en la nota media global esto es más o menos como la información que nos van a dar en la estudiante el curso que sería pues inglés 101 álgebra 101 biología 101 este es el grado y los créditos que tiene cada hora y el final gpa que entiendo que serán los créditos finales en base al grado y los créditos pues son 335 no lo sé vale ahora lo iremos viendo configurar sigue estos pasos para preparar los ejercicios del proyecto guiado habrá el entorno de codificación que es esto de la derecha copia y pega el código siguiente en editor de punto net siempre os he dicho que lo hagáis vosotros pero a lo mejor tiraros un cuarto de la copiando esto tampoco tiene mucho sentido vale pero bueno lo dejo a vuestro a vuestro a lo que queráis nos está diciendo que copiemos esto para empezar vamos a analizar como hacemos siempre que nos están diciendo pues de momento nos están dando el nombre este estudio en el nombre de la estudiante y el los cursos vale el curso número 1 el 2 en clis álgebra o sea que es un estudiante con 5 cursos y por otro lado también nos está diciendo que el curso 1 credit es 3 o sea el curso 1 sería este sería 3 el curso 2 sería 3 también el curso 3 pues estamos inicializando las las variables a ciertos resultados bueno a ciertos valores perdón pues nada le damos al siguiente almacenamiento de los valores numéricos de calificación para cada curso vale en este ejercicio comenzará a configurar variables necesarias para calcular nota media de un alumno vale creación de variables para almacenar los valores de calificación en esta tarea como hicimos el anterior que recordáis que se creaban unas variables donde almacenabas la operación de la suma de las notas para luego dividirlo entre el número de asignaturas para sacar la nota media pues aquí lo que nos está diciendo es que vamos a hacer algo similar vamos a crear unas variables donde vamos a almacenar operaciones para luego a lo mejor hacer otras operaciones pero bueno eso lo vamos a ir viendo a continuación declarar variables para almacenar el valor numérico de calificación para cada clase los equivalentes numéricos se representan como números enteros por lo que usará el tipo de datos integer que son los enteros para almacenar los valores asegúrese de que tiene abierto el editor de punto net sí que lo tengo abierto y que tiene las variables preparadas con el nombre si están puestas en la unidad preparar de este módulo de proyecto guiado las instrucciones de configuración le pide que copie los datos del curso de alumno en el editor si es necesario vuelva atrás y complete las instrucciones de configuración bueno ya lo tenemos aquí vale no nos vamos a revise los siguientes valores numéricos equivalentes calificación de letras a es igual a 44 puntos b es igual a tres puntos vale esto es más información que nos dan para para el proyecto vale el el un 4 es una y un 3 es un b desplaces hacia abajo hasta la parte inferior del código que una nueva línea en blanco para declarar una variable vale pues lo que nos está diciendo hacer metemos un enter y seguimos creando variables pues hemos creado una variable de grado a que lo que nos han dicho es que vale 4 y una variable de grado b que vale 3 yo vuelvo a decir lo que os dije en el vídeo anterior esto para mí si no va a cambiar son constantes una constante es una una un valor que se declara y no cambia y no puede cambiar durante la ejecución del programa es decir si nosotros tenemos que grado a es 4 y siempre va a ser 4 no sería una variable sería una constante y como se declara una constante así con const y perdón con la palabra reservada const así decimos que es una constante después se declara el tipo de datos esto es igual se le pone un nombre esto es igual y se le asignó un valor esto es hoy lo nuevo y esto es igual cuál es la diferencia que si yo ahora pongo grado de 4 igual a 5 lo que nos dice es que grado de 4 es una constante y no puede cambiar vale es la única diferencia esto no nos lo está diciendo aquí de momento no sé si no lo va a decir después debería pero bueno estas son las cosas que yo de momento puedo aportar vale si los valores que vais a usar durante la ejecución de vuestro programa pueden variar que por eso se llaman variables pues entonces lo metéis en variables porque queréis hacer cálculo porque con esa variable que queréis sumarle otro valor lo que sea si puede variar ese valor usar variables si lo queréis pues como para decir el grado 4 vale cuatro puntos y el grado el grado a perdón o cuadro el grado a vale cuatro puntos y el grado b vale tres puntos no 6 un entero usar un entero pero perdón una variable usar una constante vale y lo dejo ahí supongo que antes o después durante el curso veremos las constantes no las explicaré y haremos ejemplos pero bueno también quiero poner mis granitos de arena que para para ayudaros con esto vale vale perdón estaba mirando si se veía bien la pantalla me he quedado absorto observe que los valores fijos se usan para representar las calificaciones numéricas esta técnica ayuda a que el código sea fácil de entender y ayuda a evitar errores tipográficos si necesita introducir distintas calificaciones repetidamente los valores de las calificaciones c d y f se omiten por ahora ya que no se usan revise las calificaciones del alumno de cada curso vale curso inglés a estos son los grados curso inglés 101 es el grado a álgebra grado b b b y a usar esta información para crear variables que almacenen los valores numéricos de grado de cada curso vale vale o sea que esto es informativo aquí pone copiar pero bueno esto es informativo lo que nos está diciendo es que el curso inglés 01 que inglés 01 es este es el curso 1 tiene el grado a vale grado a grado b b para crear variables que almacenan las calificaciones de cada curso escribe el código siguiente bar muy bien estamos de momento estamos inicializando variables nada más aquí que nos está diciendo que el curso grado de 1 es igual a grado a 34 por eso esta información la que estoy marcando aquí a la derecha es la que nos da esta información estamos diciendo que inglés 01 es de grado a con lo que inglés 01 que es el curso número 1 lo asignó a la constante porque lo he cambiado yo constante grado a y con el resto de cursos hacer lo mismo álgebra que sería el curso 2 el curso 2 nos dice que es b con lo que lo asigna a grado b y así sucesivamente con el resto usar esta información para crear variables que almacenar los valores numéricos de cada grado para cada curso para crear variables que almacenarán las calificaciones de cada curso escriba el código siguiente joder he leído dos veces lo mismo perdón chicos como me hizo arriba a copiar la información pues os he vuelto a soltar el techo este no me da ni caso para mostrar los nombres del curso junto con la calificación numérica escriba el código siguiente ahora ya vamos a empezar a mostrar los datos con los consoles web line y ahora bien esto recordar que es una interpol a una interpolación de cadenas es decir con el símbolo dólar y cada vez que abrimos y cerramos paréntesis podemos meter entre los paréntesis no entre llaves no paréntesis entre llaves el nombre de una variable o sea el nombre de una variable una operación una llamada un método lo que sea esto sería código de cesar vale y así estamos creando está esta cadena esta cadena lo que hace es meter el course name que sería esto inglés 01 después deja un espacio porque al final yo aquí si hago así estos espacios lo que hará será pintarme estos espacios vale pues después dejo un espacio y course great 1 course great 1 es pintaría lo que haya en grade a y grade a es 4 con lo que aquí tiene que pensar pintar inglés 0 14 vale y aquí el segundo con su valor el tercer con su valor y el quinto con su valor si ejecutamos esto nos sale inglés 0 1 que es 4 álgebra 0 1 que es 3 biología 0 1 que es 3 computer science que es 3 y psychology que es 4 que es lo que hemos asignado aquí ni más ni menos no estamos haciendo ni operaciones ni nada se nos ha pintado esto sí pues muy bien dedico un momento a considerar la salida actual y la salida final de la aplicación vale la salida final de la aplicación quiere mostrar el nombre de la clase la calificación y las horas de crédito este es un buen momento para agregar las horas de crédito a las instrucciones de la impresión para agregar las horas de crédito a cada clase a las instrucciones de la impresión actualicen el código de la siguiente manera vale lo copio y lo analizamos que ha hecho simplemente añadir información a la cadena antes teníamos solamente esta parte y nos pintaba el nombre del curso las horas que tenía dependiendo si era grado a o grado b y lo y ahora lo que también nos añade un espacio y nos mete también el course en los créditos que tiene ese curso con lo que que va a pintar ahora en la cadena el nombre del curso en este caso inglés 0 1 el grado que al ser el grado 1 será el grado a y el grado a es 4 y luego el course credit 1 que sería esto con lo que pintará esto pues inglés 0 1 4 3 en el primero vale en el resto pues pintará pues también los valores que tienen si le damos aquí inglés 0 1 4 que sería el grado y 3 que serían los créditos comprobamos el trabajo y nos muestra el resultado que es difícil que no muestre el resultado cuando estamos copiando y pegando no vamos a siguiente cálculo de las sumas de horas de créditos y los puntos de calificación en este ejercicio calculará y almacenará el número total de horas de créditos y los puntos de calificación totales obtenidos para cada curso estos valores se usarán más adelante para calcular el gp a gp a no sé qué será dado que los valores de horas de crédito y los valores de calificación se representan con números enteros las sumas almacenarán mediante tipos de datos enteros para eso ya lo hemos visto en el módulo de operaciones numéricas crea que variables para almacenar la media recuerde que para calcular el gpa de un alumno necesitará el número total de horas de crédito y el número total de puntos de calificación obtenidos los puntos de calificación obtenidos para un curso equivalen al producto del número de horas de crédito de ese curso y el valor numérico de la calificación obtenida y aquí te pone un ejemplo el curso cuántos créditos crédito este entiendo que en verde crédito será el grado aquí creo que se acolumpió debería ser el grado pero bueno curso grado horas de créditos y grade points que supongo que el gpa es grade points alum supongo vale en esta tarea creará las variables para almacenar los valores necesarios para calcular el gpa creará una variable para almacenar la suma de las horas de los créditos totales de cada curso y otra variable para almacenar la suma de los puntos de calificación que obtuvo el alumno para cada curso en el editor de punto net busque las instrucciones con software line que se usan para mostrar información del curso agregue una nueva línea de código en blanco encima de las instrucciones de con software line en la línea de código o sea nos está diciendo que en en esta parte de aquí agreguemos una nueva línea y en la línea de código en blanco creo para crear una variable almacén el número total de horas de crédito escriba el código siguiente vamos a escribirlo y lo vamos comentando aquí lo único que está haciendo es crear una variable de tipo entero porque si vamos a sumar dos números enteros el resultado va a ser un entero con lo que pero que podríamos hacer si quisiéramos también podríamos crear como hemos visto en módulos anteriores la palabra reservada par y que él solo infiera el tipo de datos dependiendo de la operación que estoy realizando en la variable vale si queréis lo dejamos así para que veáis que también funciona no le estoy haciendo caso de a las instrucciones que nos dan hola rafa bienvenido bienvenido de nuevo vale estaba por allí lo único que he hecho es crear una variable para almacenar los las operaciones que vayamos a hacer con los cálculos vale con lo que observe que el código total de y se le inicializa en cero vale para luego incrementando la suma para incrementar la suma y representar el número total de horas de crédito escribe el siguiente código vale lo copio y lo comentamos vale que está haciendo ahora esto también son esto es un operador de incremental que vimos en el módulo de operaciones numéricas si no lo habéis visto pues ya sabéis iros para atrás y lo veis pero básicamente lo que hace es al valor que hay aquí le suma lo que tú le pongas aquí es decir que esto empezará en total credit 0 hours que es 0 pues vale a 0 le sumo el valor de course 1 credit course 1 credit es 3 con lo que total credit hours en este punto será 3 ahora bien pasa la siguiente 3 más igual es decir al valor de total credit hours le vamos a sumar lo que haya aquí que sería course 2 credit course 2 credit 2 que es 3 vale pues 3 más 3 6 para que os hagáis una idea esto es como si yo pusiera esto así vale más que nada para que si alguno no ha visto ese módulo y que no sepa de qué estamos hablando pues realmente en un operador de asignación hace esto que total credit hours que aquí será 6 lo que hace es total credit hours que 6 más course 3 credit course 3 credit es 4 pues aquí sería 10 y aquí no vuelvo a modificarlo aquí lo que sería es 10 más course 4 que sería 4 que sería 14 en este punto vale va haciendo la suma y él va haciendo realizando esa suma entonces aquí que es 14 más el club de 5 que sería 17 con lo que si hacemos un console right line de total credit y ahora nos saldrá 17 veis aquí está 17 es porque no he comentado todas estas y nos sale todo esto pero al final sale el 17 que es la suma de todo esto vale recuerde que el operador más igual es una anotación abreviada para agregar un valor a una variable estas líneas de código tienen el mismo resultado que agregar cada variable caos credit en una línea como por ejemplo todo esto o sea si hubiésemos hecho esto total credit hours es la suma del 1 más la del 2 más la del 3 más la del 4 y más la del 5 si hubiésemos puesto todo esto en una línea pues realmente hubiésemos hubiésemos aprovechado o sea hubiésemos simplificado perdón el código vaya aquí tengo un poco de agua perdón vale pues todo lo que hemos hecho aquí y esto de aquí es lo mismo vale vale si ejecutamos sigue siendo 17 pues ya está ahora bien para crear una variable que almacene el número total de puntos de calificación obtenidos para cada curso escribe el código siguiente vale pues esto lo vamos a quitar ya que lo hemos visto y vamos a dejar solo el código simplificado ahora nos dice que igual que hemos hecho con la suma de total credits ahora vamos a hacer lo mismo con el grade points vale que es el número total de puntos de calificación obtenidos para cada curso vale y para calcular esto o sea este total de points nos ha dicho anteriormente que era el producto de el crédito por sus grados entonces si al final recuerde que los puntos de calificación obtenidos para cada curso equivalen a las horas de crédito del curso multiplicadas por la calificación obtenida en esta línea de código se usa el operador de asignación compuesta para agregar el producto de y de la misma forma que hemos hecho anteriormente la suma pues se puede hacer la multiplicación vale aquí que hacemos pues le sumamos a total grade points la multiplicación que de este valor a este valor le sumamos la multiplicación que de este con lo que al final estamos sumando esta operación por cada por cada grado vale dedico un minuto a revisar el código es lo que acabamos de hacer lo hemos explicado y para mostrar el total en los puntos total por grado y los créditos pues ejecutamos esto saldrá que el total grade points son 57 y total credit hours son 17 el total credit hours es lo que hemos calculado antes con lo que le estamos diciendo que por cada grado tenemos 17 créditos vale la comprobación del trabajo es todo esto que hemos hecho y nos tiene que salir esto vale realmente es lo que es lo que hemos sacado vamos a seguir ejercicio ejercicio formato de salida decimal cálculo del gpa final en el editor de punto red busque las instrucciones con sol regular line que se usan para mostrar información del curso sí o sea este vale el último que tenemos puesto que ha comprobado que los valores son correctos esta línea ya no es necesaria pues no la cargamos creo una línea de código en blanco encima de las instrucciones de console great line en la línea de código en blanco que creo para inicializar una variable que almacene el gpa final vale pues por ejemplo aquí nos ha dicho bien aquí total grade no no puede estar aquí porque porque no puede estar aquí vale importante vamos a pararnos yo me he declarado una variable decimal que está usando dos valores que de momento no he calculado con lo que lo que me está diciendo aquí es estás usando dos valores que yo no sé dónde están vale con lo que al final este console great line me voy a cepillar también y esto este decimal lo vamos a poner aquí abajo luego cuando entremos en la aproximación a a programación orientada a objetos aunque en cada función o en cada clase nos pasará igual pero cuando estemos usando a lo mejor métodos que no hayamos declarado aún no fallará pero supongo que eso lo veremos en su momento por qué ha dejado de fallar porque yo aquí ya tengo declarado total credit hours que es lo que tiene aquí y aquí tengo declarado total great points con lo que ahora ya sí que encuentra estos dos valores y puede hacer un cálculo del grado de point average vale vale si quiere resultar un cálculo de división que sea un valor decimal esto como ya nos pasó el otro día rafa pues si aquí queremos que esto sea un decimal que tenemos que hacer un casteo de al menos uno de los valores 1 o el numerador o el numerador castear lo decimal o los dos vale pero con que haya uno esto ya será un resultado decimal porque si no truncaría si yo esto es un entero y esto es un entero por mucho que yo le ponga aquí un decimal al final no me sacará los decimales y me truncará los números decimales vaya a la última instrucción del console green line y creo una nueva línea de código en blanco después de la última instrucción aquí aquí que pasa que tampoco va a ir porque porque estoy declarando aquí una un valor y lo estoy pintando aquí con lo que que vamos a hacer al final pues nos vamos a subir todo esto aquí arriba y así no tenemos problemas vale aquí declaramos todas las operaciones al final del programa lo que hacemos es pintar esos resultados y ya está con lo que le damos a ejecutar le damos a ejecutar y aquí nos sale lo mismo que le sale a él English 00143 Psicología 101 43 y final GP es 335 29 ta 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 o sea exactamente el mismo y ahora le vamos a hacer aplicar como hicimos la otra vez un formato a la salida decimal es posible que haya observado que el resultado decimal contiene mucho más dígitos que un gpa gpa estándar pues un resultado que normalmente suelen tener dos dos números decimales a la larga querrá mostrar el primer dígito del gpa un separador decimal seguido de otros dos primeros dígitos después del decimal para conseguir este formato utilice variables para almacenar el primer y último dígito e imprimarlos junto mediante console redline para extraer el primero y último dígito puede usar las operaciones matemáticas que ha aprendido nota a lo largo de su vida como desarrollador descubrirá operaciones integradas que pueden aplicar automáticamente formatos agorados o lo iba a decir yo ahora ahora nos va a contar una historia de pues que cojáis el primer número lo almacenéis un tal después lo concatenáis hay funciones matemáticas creo que es el format de tu string que al final le dices como quieres que te pinte un número lo voy a poner de memoria ¿vale? porque siempre que me hace falta lo veo o sea si vamos a poner un console redline y que vamos a pintar aquí pues vamos a pintar por ejemplo esto que es el el grade point a veréis que es el que tiene decimales y creo que era string format del grade point average y le ponemos aquí una coma y creo que era el formato que queremos o o o o o bueno creo que así iba o m o así se podía y otra forma es con el grade point este o sea con el mismo valor decimal le hacemos un to string y le ponemos la máscara que queremos que se pinte en nuestro en nuestro caso será un pues sería número punto decimal decimal o algo de eso no era exactamente así vamos a buscar string format decimal así también veis pues que pues que queremos hacer pues se busca y ese va a ser vuestro día a día querer hacer algo no saber hacerlo buscar la información aplicarla vale entonces si yo quiero que me salga por ejemplo no ves aquí está en currency en binario en decimal vale si quiero que me salga en decimal pues si utilizo el el to string y le pongo esto así el de aquí al final así el de pues esto lo que era será carme será sacarme esto en decimal y creo que él ya acotaba un cierto número de de decimales pero a ver formate especial cual es invalid vale pues no le ha gustado vamos a ver por qué de decimal de formate especial fix de round trip con decimal value vale growth line value tu string c2 esto es para pintar dos decimales entonces lo que no sé es por qué me está diciendo que que está mal vamos a ver vamos a poner aquí como él dice c2 bueno pues si veis el c2 es el valor con dos decimales supongo que el c3 será con tres decimales veis el c4 pues con cuatro decimales vale ha costado poco encontrarlo y es otra forma de poder hacer un en vez de sacar toda esta pila de decimales por decir tú yo quiero dos tres o cuatro y eso lo podemos hacer fácilmente con el tu string no sé si ahora no lo va a proponer él o no o lo va a hacer de otra forma pero bueno simplemente si si yo esto lo digo porque cuando se está enseñando programación se tiende a para no complicar la explicación explicar cosas que no tienen mucho sentido o sea o al menos para para quien están entendiéndolo lo ve lios dice madre mía que yo para sacar dos decimales tengo que quedarme con la parte decimal y almacenar una variable y entonces sumarla no sé qué y la gente pues se puede frustrar con esas cosas es decir esto muy complicado para hacer dos chorradas entonces por eso os digo muchas veces esto lo está planteando de que no quiere mostrar cosas que no se han explicado todavía con lo que yo entiendo también por dónde van no quieren liaros vale y a lo mejor os estoy liando yo enseñándose estas cosas pero simplemente yo no quiero que aprendáis ahora que para mostrar un decimal con cuatro un valor decimal con cuatro decimales hay que poner un c4 con tu string no esto yo lo he enseñado para que sepáis que hay formas sencillas de hacer estas cosas vale entonces la línea de código en blanco que creo inicializa la variable que da el dígito escriba el siguiente código vamos a ver esto me lo cargo porque al final es código mío que simplemente era para explicaros una cosa observe que para extraer el dígito inicial del decimal lo va a convertir en un valor entero se trata de un método sencillo y confiable porque la conversión de un valor fraccionado nunca redondear redondera el resultado es decir si gpa es 299 convertir el valor decimal en un entero dará como resultado 2 que es lo que vimos hace poco que creíamos que a partir del 250 redondearía el 3 pero no si es 2, lo que sea va a redondear va a truncar el decimal y se va a quedar con el 2 para inicializar la variable que almacena los dos primeros dígitos después de un decimal escribe el código siguiente y es por esto por lo que os he enseñado lo otro porque tú no sabes programar y te dicen que para sacar los decimales tienes que hacer esto y empiezas a preguntarte que oye que es esto vale entonces esto es lo que yo quería evitar vale que te está diciendo que forma más sencilla de sacar los decimales jaja primero nos quedamos con la parte del entero haciendo esto y ahora lo que vamos a hacer es quitar restándole al al módulo del resto de entre la variable el resto que te queda utilizando el operador módulo pues serán los decimales y es lo que te y es lo que te os digo que diréis cachondo esto no es sencillo vale pues bueno esto lo que te está intentando es explicar bueno he copiado sin leer vale supongamos que great point average es 2,994573 luego al realizar la operación con estos valores el resultado se generaría en los siguientes pasos primero en el first digit está haciendo un casteo del entero por el módulo módulo de 10 el first digit es 29,10 y con lo que el first digit es 9 que así obtendrías la primera cifra de los decimales ole con lo que ahora si queremos sacar dos decimales pues tenemos que hacer lo mismo pero en vez de entre 10 que sería la primera decena de los decimales pues lo haríamos entre 100 porque así sacaríamos el resto del decimal más a la derecha madre mía del amor hermoso yo estoy alucinando alguien debería explicarles a la gente esta de microsoft que estos ejemplos no ayudan no ayudan no se estas por ahí Rafa tú que crees estos ejemplos para para aprender como lo ves no crees que están liando más lava para explicar cómo sacar los decimales te montan aquí una película cojonuda cada uno de los decimales sí 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 es súper práctico no pero pero molaba más como yo lo he hecho que es con un sí sí Rafa yo a mí me está pasando igual yo no sé cómo en su día me enseñaron a sacar los decimales pero vamos por eso yo os aviso aquí os está intentando enseñar un poquito para que veáis las operaciones y tal pero bueno vosotros quedaros con que os he enseñado yo otro método que será el que uséis cuando realmente seáis programadores y no tendréis que hacer todo esto vale vamos a seguir haciéndole caso pero bueno con lo que aquí lo que nos dirá es que el final GPA o sea el valor final es lo que hemos sacado al hacer un casteo del valor decimal entero más la paja mental que se ha hecho del grade point average dividiendo entre dos y sacando el módulo de 10 para sacar el primer dígito de los decimales y luego hacer lo mismo para sacar el segundo dígito de los decimales si si Rafa si he explicado lo pasas a string no sé si estabas aquí cuando lo he explicado pero es tan sencillo como coger este valor del grade point average lo voy a poner lo voy a volver a poner para que lo veas right line y esto el grade point average tiene una sobrecarga en tu string para pintar o formatear y esto es muy útil para fechas esto es muy útil para valores para las conversiones para un montón de cosas entonces si tú le pasas un valor que quieres pintar en decimal con dos decimales pues tú a este string le pones por ejemplo en su caso dos decimales y él se encarga de hacerte toda la conversión del decimal a cadena y solamente quedándose con los dos decimales vale entonces vamos a poner este y debajo nuestro y vamos a ver si sale lo mismo de hecho vamos a poner esto así vamos a ponerlo igual y esto por aquí así vale final agp nuestro de esta me echan de microsoft vale vamos para allá le damos y no ves el final gpa es 335 y el nuestro es 335 no sé por qué sale este simbolito le estaré haciendo algún tipo de formato aquí en la consola que no le mola pero veis como no hemos tenido que hacer tantas cosas para que salga vale para ejecutar el código nos tiene que salir esto y nos sale si el código muestra valor diferente no es el caso con lo que sigamos al siguiente unidad formateo de la salida el formateo de la salida lo que nos viene a decir lo vimos en el módulo anterior es que hay que usar barra test barra n y todo eso para realizar el formateo del texto como nos pide esto ya lo vimos en detalle en el módulo anterior no vamos a pararnos en pensarlo o sea en explicarlo con lo que aquí que va a hacer va a meter el console write line va a meter 118 tabulaciones aquí para que salga curso tabulación tabula ay curso tabulación 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 luego grado tabulación y que hay towers para que salga en tres en tres cadenas aquí que pasa pues que por lo visto también súper súper sencillo y súper chulo meter aquí barra test para para todo pues es es una delicia ver esto repito que todo esto es porque está utilizando pues está montando las cadenas de una forma un poco manual entonces cuál es su forma de que queden redondeadas pues como tú cuando vas a un word y quieres que se alineen los textos ahí uno debajo de otro y vas dándole espacios hasta que logras alinearlos pues esto es eso vale repito esto no va a ser vuestro día a día de cuando tengáis que formatear textos porque ahí hay herramientas hay métodos de cadenas o pintaréis en tablas o haréis cosas que no tengan nada que ver con esto pero bueno y obviamente el console este también en el que sale el console final también tiene que tener su barra test vale leaden leaders vale esto todos estos cálculos tienen que estar aquí arriba porque por lo que hemos dicho antes porque si estamos llamando aquí a leaden digit y todavía no lo hemos calculado pues eh y aquí ha metido un trailing digits el trailing digits el trailing digits se lo ha sacado de la manga vamos a ver trailing digits si si se lo ha sacado de la manga vamos a ver este pues nada no lo ha puesto pero ya lo ponemos nosotros aquí aquí el trailing digits es los grade up or in the average menos leaden digits pues bien y con esto si ejecutamos bueno aquí estaría si puedo subirlo un poco no puedo subir la tabla no puedo vale pero nos queda igual su curso grado credit hours con sus tabulaciones y aquí el 335 y nos ha quedado buenísimo pues nada esto realmente es exactamente lo mismo que hicimos en el módulo anterior pero añadiendole alguna operación más para que se vea en tres columnas en vez de en dos para que en vez de hacer solo sumas como en el módulo anterior también hemos hecho alguna alguna multiplicación es muy parecido a lo que hicimos en el módulo anterior pero bueno no está no está mal ahora prueba de conocimientos tenemos decimal grade points average 3,998728 cuál es el valor int grade point average y esto es algo que Rafa y yo habríamos fallado hace unos días pero ahora decimos que es 3 porque está haciendo un casteo de decimal a entero y lo que hace es quedarse con el valor entero y trunca decimal vale no no hace un redondeo a partir del 5 o similares con lo que yo me voy a quedar con el 3 en el código siguiente decimal igual x es igual a 7 entre 5 porque x es igual a 1 por qué porque 7 entre 5 es a 1 coma x lo que sea pero que estamos dividiendo dos enteros es 7 entre 5 esto en de en decimal saldría 1 coma lo que sea pero como son dos enteros al final el resultado que me va a dar es un entero con lo que está truncando el valor del decimal el uso del tipo de datos decimal trunca la facción no dividir dos enteros realiza división de enteros yo creo que es este esta línea de código contiene un error no por explicación que he dado debe ser la segunda comprobar las respuestas y están correctas pues muy bien le damos a siguiente y en el resumen que el objetivo era compilar una aplicación que tomara información del curso pa 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 vale eh lujo de bloquear logro pues ya tenemos el módulo anterior el módulo que hemos hecho hoy y si nos vamos a nuestro fricote camp y le decimos que hemos completado el curso aquí obviamente nos pregunta como siempre no sé para qué está esta pregunta pero nos pregunta lo mismo que nos ha preguntado antes le volvemos a decir que es tres chequeamos nuestro ángel y ahora tenemos nuestro primer módulo completo al cien por cien con lo que submit amos y si vemos aquí en el frico del camp el último módulo de cada curso es obtener el trophy el trofeo que nos dice que hemos completado el primer módulo con lo que aquí lo único que tenemos que hacer es si no lo tenéis es linkar vuestra cuenta de frico de camp con la de microsoft line aquí en vez de salir esto os saldrá que mete vuestro usuario o lo que sea lo hacéis se linkan os dirá os saldrá un pop-up o algo diciendo que ya está linkado y ya está entonces aquí tendréis un botón de obtener el trophy le dais y si veis si verificó el trophy dice que yo el trophy que microsoft learning platform está verificado es decir hemos acabado el primer módulo del curso de certificación que nos queda aunque veis aquí siete de ocho es que me puse en su día a darle a las respuestas aquí si digo por menuda mierda curso no me di cuenta de que esto estaba vinculado a un training de learning que fue cuando dije anda la leche pues puedo hacer un curso en tweets y y así pues ayudó a la gente a aprender cesar vale porque obviamente si llega a haber sido un curso en la cual yo lo de aquí y sale aquí una pregunta y le vamos a dar la respuesta pues es que eso no tiene no tiene sentido ninguno vale si esto ya va detrás respaldado con unos laboratorios con un con un con un learning path y te va explicando todo en detalle con ejemplos y todo eso pues ya tiene su sentido vale ya tiene sentido pues que la gente que que quiera aprender a programar pues que lo pueda hacer de esta forma vale y bueno y si os paséis por aquí pues también pasamos el ratito y luego pues bueno la gente que ve que no haya visto que estamos haciendo esto pues puede reengancharse también a por youtube con lo que al final la el propósito de todo esto es que aprendáis vale no perfecto rafa pues ahora sólo nos quedan pues uno dos tres cuatro y cinco nos quedan sólo cinco con módulos más con lo que con paciencia y poco a poco iremos iremos sacándolo yo entiendo que poco a poco se irán complicando un poquito más y no sé será en lo que os contaba de que ahora mismo yo veo que está siendo un poco lioso la forma de explicarlo porque no puede entrar en los ifs no puede entrar en clase ni métodos ni en funciones ni en herramientas que luego realmente te va a ayudar a hacer un código legible y y con buenas prácticas pues obviamente ahora no te puede enseñar esas cosas porque todavía no las hemos visto yo entiendo que los seguramente lo siguiente que veamos sea pues a lo mejor los y los condicionales los y los bucles para poder iterar sobre listas ya veremos las listas ya veremos luego las clases cómo podemos hacer clases virtuales interfaces extenderlas pues eso todo ya las cosas chulas que que nos encantan a los programadores no entonces yo os animo yo sé que a lo mejor este primer módulo para alguien que no tiene experiencia ninguna puede ser algo durillo porque no le encuentra sentido pero hacerme caso hacerme caso es seguir ser perseverantes y no creo que a tardar mucho empecéis a verle sentido mira aquí sin ir más lejos bueno el primer módulo es instalar visual studio code rafa tú seguro que ya lo tienes con lo que la siguiente la siguiente módulo sí que este lo puedes saltar y él el siguiente será llamar métodos de funciones vale y mira lo siguiente que vamos a ver es el if else y los siguientes son arrays es decir las listas es decir ya empieza ya empieza lo lo bueno o sea ya viene lo pues cosas que podrán ser mucho más útiles y ya veréis como ya el código ya no va siendo tan feo igual os cuesta más que tengáis que usar la cabeza para decir vale aquí ha metido un if que ha metido un condicional y se mete por aquí y se mete por allá o hemos hecho un método que suma dos números y luego llamamos a su método y le pasamos por parámetros entrarán en juego por lo que son parámetros qué tipo de parámetros parámetros con salida no os quiero volver locos vale no quiero volver locos lo único es que sí que os aconsejaría que siguierais porque yo creo que en dos tres módulos más ya empezaréis a hacer cosas chulas seréis capaces a lo mejor de hacer una calculadora o de hacer cosas un poquito más elaboradas que no de momento hemos jugado con pintar datos con cadenas hacer operaciones numéricas sencillas y poco más vale entonces bueno y nada más siguiendo un poco por nuestro nuestro modus operandi que es un módulo por directo ayer hicimos uno hoy hacemos otro mañana descansamos vale porque mañana mañana tengo cosas que hacer y y mañana directamente descansamos con lo que seguramente el miércoles si va bien y y la garganta no me falla porque veis que esto la tengo un poco tomada no sé si acabaré cayendo o no pero si estoy en condiciones estaré por aquí para seguir el curso porque como podéis ver pues queda todavía mucho y si voy alargando voy alargando mucho las directos pues vamos a acabar muy tarde vale yo entiendo que que bueno que lo que queréis es antes o después ir acabando para obtener vuestro título de cesar y poder haciendo ya vuestros programitas enteros entendiendo bien lo que hacéis con lo que no me lío más que al final me pongo que hablar y me quedo solo muchas gracias por estar por ahí rafa tienes alguna duda lo primero antes de antes de irme no perfecto pues otro brazo para ti nos vemos en el siguiente directo un saludo y hasta luego pues no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.